Bienvenidos, así arrancamos con las informaciones. Buenas noticias para todos los consumidores, porque en la Feria del Agricultor, el del Estadio, para esta semana el cartón de huevos baja tres lempiras, esto después de cinco semanas, o cinco meses, mejor dicho, de que este producto se mantenía elevado su costo. Ya se encuentra Luis Durón en esta feria para darnos los detalles. A esta hora, Luis, con usted, buenas tardes. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me encuentro en la Feria del Agricultor y el Artesano con don Edgardo López, él es el vendedor de huevos, y buenas noticias, porque para este fin de semana hay una rebaja de tres lempiras en este producto. Edgardo, buenas noticias para la gente. Cómo no, invitamos a la población de Teuceo, Alpeco, Mayagüeles, alrededores que venga a la feria. Tenemos el huevo grande, 122 lempiras, las 30 unidades, le sale a 4 lempiras con 6 centavos la unidad. Y tenemos el huevo mediano a 17 lempiras, que le sale a 3 lempiras con 90 centavos la unidad. Son precios excelentes, los mejores precios de la plaza y el mejor producto que traemos. Ahora, después de cuántas semanas no bajaba este producto, ¿verdad? Mire, amigo, esto ya tenía un promedio de más de 5 meses, ¿verdad? De que iba la alza, el huevo, de ahí se ha estabilizado las últimas semanas, y ahorita va un poquito para abajo. Importante porque ya traen lempiritas, ya le... Cómo no, ya suman, recuerden que pueden comprar un par de tomates y con un huevo ya tres personas comen tranquilos y ricos. Bueno, gracias, don Edgardo, agradecemos mucho. Bueno, ya han escuchado ustedes esta rebaja de 3 lempiras en el precio del cartón de huevos, o sea que ya esto es importante y como decía don Edgardo López, es que esto ya le ajusta para poder comprarse un par de tomates y así de esta manera hacer huevos con tomate y así hacer una rica cena. Muy buenos días, caballeros. Bueno, hoy para esta semana ya hay una rebaja de 3 lempiras en los huevos. Así dice. Esto es importante, va, que comienza a bajar este producto. Así es. Bueno, vamos a tratar de hablar aquí más con las personas para ver sus expectativas sobre esto. Buenos días, madre, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para esta semana hay una rebaja de 3 lempiras en los huevos, ¿qué opinión le mereces? Sí, no, qué bien, ya era tiempo. Sí, porque ya estábamos comiendo un huevo dos personas. Sí. Sí. ¿Cinco meses que no había rebajo? Cinco meses usted, ni quiera Dios. Ahora, ¿se espera que comience a bajar más este producto? Ojalá Dios quiera, eso esperamos. ¿Este cuántos cartones compra? No, un cartón. Un cartón, sí que solo vivo yo y mi hijo. ¿Y le ajusta un cartón para...? Sí, sí me ajusta. ¿Cuál es su nombre? Luvia Ramírez. Gracias, don Luvia. Bueno, ya he escuchado ustedes, pues ya ellos reciben con alegría que haya esta rebaja en el cartón de huevos, porque así de esta manera pueden comprar otros productos ahorrándose estos 3 lempiras. Si ya llevan 2 cartones, pues ya serían 6 lempiras que se ahorran a la compra de este producto. Pero como pueden observar ustedes, siempre se hace una pequeña colita aquí para poder comprar este producto, porque solo hay 2 puestos y uno se abre en horas de la mañana y el otro, pues, está disponible a partir de la tarde para que las personas puedan comprar huevos aquí en la Feria del Agricultor del Estadio. Como ven ustedes, pues, esta buena noticia que tienen que a partir de esta semana, pues, los huevos han bajado 3 lempiras el cartón. Con esto, retorno nuevamente al estudio.